muy buenas a todos y bienvenidos a un pequeño directo de juegos retro de la Sega Mega Drive y vamos a jugar, vamos a jugar, aquí tenemos al Sonic 1, el Sonic 2, el Sonic 3, el Sonic 3D y el Sonic Pinball así que vamos a disfrutar un poquito de Sonic 2 vamos a poner nuestro cartucho y vamos a disfrutar de unas buenas partidas vamos a poner nuestro cartucho y vamos a disfrutar de unas buenas partidas buenas a todos por pasar por aquí si, ahora se escucha todo bien, vamos al lío, hace mucho tiempo que no juego a este juego así que... muy bien, no se como... pues eso, que no lo se muy bien, si, me lo voy a poder pasar que voy a jugar un poquito por la noche y que... vamos a hacer un pequeño directo el Sonic 1 si que he jugado mucho, me lo he pasado... pero este es un juego que me deja un poco... un poco raro porque no he jugado demasiado y soy un poco manco jajaja, como dice Pablick coñuelos vamos a correr vale, perfecto vamos a jugar un poquito Quería haber hecho un directo mucho más antes, pero he llegado tarde del judo, me he puesto a cenar. También hay que tener un poco de vida social con la familia, y me he quedado hablando con mis padres. Eso me ha hecho bastante tarde ya. No sé si me estará escuchando bien. Oh, vamos, mierda. No sé nada, quieto. Vámonos de aquí. Vamos a ir avanzando. A ver si podemos conseguir las monedas que nos faltan para conseguir una vida extra. Vale, lo acepto. Tenemos las monedas que nos faltan. Muy bien. Vamos. Vale, vale. Perfecto. Y nos lo pasamos. Buena Navidad extra, tío. No sé muy bien cómo se tiene que estar escuchando. A mi juego se escucha demasiado fuerte y yo demasiado flojo. Vale, es que estoy, bueno, es que son las doce... Casi es la una de la mañana y también no quería que se me escuchara bastante fuerte en casa. Así que por eso estoy un poco parado. Casi es la una de la mañana y también no quería que se me escuchara bastante fuerte. Vamos a poner esto así. Por eso estoy un poco parado. Vale. Buenas noches a todos. Buenas noches a Sorus. Buenas noches Walter. Buenas noches Kira. Buenas noches a todos y también Verkehrmorton se les acabaando. Vamos a seguir con el juego. Uff, que me matan, tío. Vale, perfecto va Hace muchísimo aire Tío, en mi casa hoy día No lo entiendo, tío No sé que tiene que llover o algo Madre mía, hace muchísimo aire Joder, tío Yo tengo cerrada toda la ventana Pero es que hace un aire Que molesta muchísimo Vamos, vamos Perfecto, muy bien Vamos Joder, con el puto mono, tío Vamos, vamos avanzando No tengo el puesto A ver, por aquí se puede entrar ¿No se puede entrar por aquí? Pues no Que estoy viendo las monedas abajo Oh, mierda Que me he caído, tío Me cago en la puta, que tonto ¿Y tampoco se puede entrar? Pues no entiendo nada Bueno, vamos, vamos A ver si me lo paso Que creo ir a cerrar unas cuantas ventanas de caza Que hace mucho viento, tío Vale, va Llegamos aquí al final de la partida En el Sonic 1 Tienes tres pantallas Cada nivel tiene tres pantallas Este tiene dos Ahora no entiendo muy bien por qué Pero bueno Más rápido se va a cerrar el juego Estoy jugando desde Steam Como podéis ver No es un emulador Joder, con todo viento, tío Perfecto Bueno, vamos a abrir esto Y voy a momento a cerrar las ventanas Ahora vengo Y vamos a ver Falando con el pricing ¡Ahí voy a dejar aquí! va a cerrar las ventanas Timi Voy a hacer algo Estoy muyghadr Parec Chau Nalgén Tbre Jar Ok Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, qué mierda! Mañana madrugo, pero tenía ganas de jugar un poquito. Hacen que hemos reído un poco del Sonic 2. Y vamos a jugar, vamos a jugar y vamos a divertirnos. Muchas gracias a todos los que estén en el bileto. Espero que el sonido se esté escuchando bien. He llegado súper tarde de judo. ¡Oh, qué hijo de puta cabrón! He llegado muy tarde de judo y mis padres me estaban esperando para cenar. He puesto a cenar con ellos y luego pues... Entre que te había un directo de Byron y de la abuela, al final me he quedado viendo una serie de mentes criminales con mis padres y se han hecho súper tarde. Y ahora cuando ha entrado, la abuela ha acabado su directo, ya no ha podido ver nada. Y Byron no estaba en directo y digo, pues bueno, voy a jugar yo un poquito. Que también me lo merezco. Bueno, hay gente que le gusta mucho jugar, pero no sé, yo me divierto mucho más viendo... ¡Hostia! Me ha matado, tío. Por hablar, por hablar y no mirar. Bueno, a la abuela lo hubieran matado también. ¡Me cago en su puta madre! Como le gusta tanto mirar los mensajes, a la abuela seguro que se lo hubieran cargado. Se hubiera pegado un buen porrazo. Muchas gracias por esos 8 likes. Esos 5 espectadores. ¡Ey! Buenas, Soros, tío. ¿Qué tal estamos? Pues sí, abuela, sí. Es bastante fastidiado no... No poder tener tu propia casa, tu propio piso, casi tus propios horarios. Pues yo hago mucha vida a raíz de que mis padres están en casa o se van... O se van siempre a provecho de esos momentos... Que ya no están para hacer directos, para jugar... Que tampoco les importa que yo esté jugando un poquito. Pero no les mola. ¿Sabes? Como tú, tú dijiste que tus padres decían que... Que eso que haces son tonterías. Pues mis padres te igual. No comprenden que a un chaval de 30 años... Pues le mole jugar. Bueno, es mío me gusta irme con mis amigos, irme al cine, irme al final por ahí... Ir a ver una película... Pero eso de ir de fiesta, pues no soy muy de pie cero. Me gusta más hacer unas partidas con los amigos a juegos de rol. Y os digo la verdad, prefiero estar viendo un directo de... De la abuela o de Soy Byron que jugando yo. Porque me gusta estar ahí ayudando y hablando por el chat. Es bastante... Uh, vamos, va. 82 puntitos, 85... 85 monedas. Uff, a ver. Es lo que nos encontramos por aquí. Que lo veo bastante complicado. Uh, pues no. Hace mucho tiempo que no juego esto, eh. Pero puede ser que años... Vamos, 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 vamos. Uh, una vida. No, me cago en Dios. Casi me caigo, tío. Casi me caigo. Sí, sí, Kira, tío. A mí también me gusta ver directos. Me puedo pasar dos horas viendo directos de la abuela. Del Byron. Jugando al Mario Kart. Uff. La abuela, la parte de en medio no se mueve. ¿Vale? Ya me he caído. Me cago en mi puta madre, tío. Ya no se puede hacer nada, Aorus. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, bueno, la abuela ya, la abuela se marchó, tenía, tiene que descansar, que mañana trabaja. Vamos, 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 vamos. Vamos, toma cabrón, toma cabrón, muerto. A seguir hacia adelante, abuela, sí. Pues mira, ya los hemos cargado hasta que abrón se lleva. Otra partida más. Bueno, mañana tengo la mañana libre, pero a la tarde tengo una competición de judo. Me llevo a mis niños de extraescolares a una competición de judo, a la Copa Cataluña. Y bueno, ya divertirse un ratito. Bueno, es que hace mucho tiempo que no he jugado a esta pantalla, tío. Pero, como he dicho antes, años que no juego. No me jodas que esto tiene agua. Yo y el agua no los llevamos muy bien. Pues sí, como lleve agua a esto me muero, ¿eh? ¡No! ¡La madre que no parí! El Spanky está jugando al Brajala. ¡Eh, Spanky Rollman! Debes estar mirando un directo de los míos y no jugando al Brajala, tío. Sí, soy profesor de judo. ¡Me cago en la leche! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, subo, no, subo, no, subo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver si nos pasamos esta pantalla. ¡Hostia, mira qué bien! ¡Qué bien! Buenas noches, abuela. ¡Guau, buenas noches! ¡Que descanses! Tengo una forma de hablar muy diferente a ti, que es más graciosa, pero bueno. ¡Ah no, Aurus! Yo soy cinturón negro de judo. Soy cinturón negro primer dan. Mira, Byron acaba de comenzar a hacer su directo. Podría haber pasado por aquí a saludarme, hombre. No hubiera hecho gracia. Bueno, tampoco vamos a estar mucho rato. Es la una de la mañana. Vamos a ir jugando y cuando me quede sin vidas, pues a dormir. Bueno, es un gran juego. Joder, tío. ¿Otra vez me ha salido cabrón? ¿Esto en el mismo sitio? ¿Esto es un de yagú o qué, tío? No, no, no. Joder, qué cabrón. No me gusta el agua. No me gusta el agua. No me gusta el agua. No, no. No, no. Bueno, yo pasaré dentro un rato a saludarme y decir buenas noches. Uy, ya estamos aquí. Pantalla final contra el malo. Vamos, vamos. Perfecto. Ahora sí que me acuerdo. Me cago en la puta. Vamos. No, es que... Complicado, complicado esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que podemos ganar, hombre. Con ninguna moneda. Hostia, con ninguna moneda lo no pasamos. Sí, quiero ir así. El deporte que yo practico es judo. Un arte marcial japonesa. Hey, foxy 248 gameplay. Debía subirte. Sí, sí, ya sabía que debía subirme a... A la buena... A los arcos. Bueno, a las flechas, eso. A las flechas. Tom Pimble, tío. Opepa. Vale, va. Vamos a lanzar. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Esto aquí no avanza? Madre mía. Pero qué tontería más grande hemos hecho ahora mismo. Que tengo solo dos vidas. Que tengo solo dos vidas y soy muy malo. Bueno, tampoco... Vamos a ver si tenemos otro. Vamos, vamos, vamos. Ole, moneditas, perfecto. No, no, hostia, tío. Otra vez he muerto, tío. Me ha fallado directo de la campana a Byron. Ah, no pasa nada. Pero me hubiera gustado lo que hubiera entrado. Solo por saludarlo. Porque sé que es un juego que a él también le gusta. A Sonic. Y lo hubiera hecho gracia. Lo hubiera hecho gracia verme manquear. Esa tío que mierda, ¿no? A mí me falla la campana de la abuela. muchas veces no puedo ver sus directos porque me falla el otro día hice un directo por la mañana estuvimos hablando de ver su directo y me fallo la campana estaba en casa diciendo cosas por internet y me fallo la campana el directo es que flipo es que no entiendo como uff más velocidad al velocidad y pillo un ascensor esto ya es la hostia vamos 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 si si es youtuber pues si Kira pide un favor que quieres tienes favor pero que no se matan a nadie el modo book no se cual es ese ahora me dejas un poco un poco un poco not no se cual es el el modo book ya que tiene cosas este sony pero no muy bien uff vamos 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 tío hey Rachel Core muy buenas que tal estás si si me acuerdo me acuerdo me acuerdo que lo comentaste uy una vida tío que bien la necesitaba porque no tenía nada una de monedas muchas gracias por pasarte y por dejar el like se agradece mucho muchas gracias ya sé que es muy tarde para decirte que te quedes un rato pero si te quedes un ratito aquí estaremos un rato hasta que se me acaban las vidas como se me acaban las vidas me voy si si es un gran juego yo de pequeño disfrute muchísimo fue mi primera consola la Sega Mega Drive vamos a bajar vale va 96 perfecto vale cogemos otra vida cogemos 3 vamos 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 hey guapo que pasa que me da partido pues he llegado bastante tarde de judo y me he puesto a ver la tele con mis padres una serie cenar y todo y tenía ganas de jugar y como tenía preparado este juego para hacer algún directo el domingo pues dije pues sabes que voy a meterle un poco de caña vamos a jugar un poquito y entro un rato a dormir que tal estás tío como vamos vamos oh 145 monedas 145 monedas es la primera vez que cojo tantas monedas tío eh muy buo si si el loros es un fiera moderando tantos directos yo entre el directo del bairon y el directo de la abuela fuma ya tengo suficiente moderación vamos 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 a ver vamos a seguir jugando no tío hijo de puta ese me cago tú que tal como te va trabajo creen si mañana madrugas perfecto yo quisiera traer algún juego diferente también del sonic algo más nuevo los últimos sonic bairon me dijo que había un sonic bastante nuevo y a lo mejor lo busco en Z2A a ver si está barato para poder jugarlo espero que se me esté escuchando bien como he dicho antes tampoco quiero hablar muy fuerte para que no se levanten mis padres a ver si podemos pillar a ver si lo podemos meter ahí dentro va como son una dos y tres uff como que el primer sonic no es tan bueno el primer sonic es el mejor de todos uy no ha caído ahí en medio tío vamos a ver si me meto ahí dentro uff toma vamos 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 no vamos lo ponemos otra vez a ver si hay suerte va bueno se ha acabado va vamos a avanzar si no no vamos a avanzar nunca vamos 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 cogemos un poco de carrera y para arriba perfecto perfecto va el mejor sonic de la magas hasta el schimstein bueno yo el mejor sonic he jugado es el de la negadrive cada uno tiene sus gustos vamos 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 un sonic otro sonic ahhh mira que me quedo aquí encerrado joder joder que quiero salir de aquí si 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 el 1 u absoluto u absoluto es el mejor para mi que da vamos joder tío es que no puedo salir ahora o que me he quedado aquí parado como un tonto no y me vuelve para atrás tío es que me tengo que reír porque madre mía me está dando una es que es impresionante es que no puedo salir tío me he quedado atrapado me he quedado atrapado tío me he quedado atrapado vamos vamos bien vamos va cuyos tío que susto tío pensaba que no saldrían ahí nunca vamos 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 a ver que abajo vale va muchas gracias a esos 7 personas que están como prestadores y a esos 8 likes vamos a ir avanzando bueno mister robotnik bueno no bueno 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 boa bueno 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 vamos mira 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 Toma cabrón, muerto Bueno vamos a seguir disfrutando Muy buenas Megazeta Muy buenas SonicGestus3 Soy mierda? Pues muchas gracias tío Vete por ahí, corra Gracias por entrar a mi directo a molestar Otro código 199 no? Vale pues me los apuntare Vale? Que ahora mismo no puedo estar muy atento Bueno ya nos hemos muerto Buenas noches tío Buenas noches tío Buenas noches Que descanses Creo que es la primera vez que bloqueo a alguien en mi canal No se que ganas de insultar a la gente tío Un fuerte abrazo Buenas noches Que descanses Si vamos a hacer un poco de lava tío Que recuerdos tío? del Sonic 1 Perfecto Me gusta? No no No, me cago en la leche. Sí, sí, lo he bloqueado antes, pensaba que estarías en otro canal moderando y que no te abriera. No estabas en ese momento y he dicho, pues voy a bloquearlo yo. No sé que gana la gente y más con el mismo nombre que el juego. Que entre una persona que se llama SonisTGestos3 a decirte que eres mierda. Está subiendo un juego que a él seguramente le tiene que gustar. No entiendo porque tiene que empezar ya insultando. Sí, el Sonic 2 tiene unos coloridos increíbles. No sé de que tienes razón. Por absoluto. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no se rompe eso? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Vale, ahora, perfecto. Joder, que complicado tío. Es bastante, eh. Vamos, empezamos en las zonas complicadas del juego. Vale, perfecto, ya nos hemos quedado en el culo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos avanzando, perfecto, vale. Vale, perfecto, no me jodas tío. Vale, vale, perfecto. Sí, es normal que va a ir al hecho prenda que estés en Mario Directos. A mí también me sorprende. No. Me he escapado por todo milagro. Ya estamos otra vez de nuevo. Y tú por hacer la puta gracia. No. 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 Es complicado esta pantalla, te lo juro. Ya somos 4 espectadores, muchas gracias a todos los que estabais. Y Ana ya no estáis. Tampoco sale el tiempo que llevo. Llevamos 40 minutos. Bueno, vamos a seguir jugando. Voy a compartir el directo en una página. Lo he compartido en el grupo de Mafia Youtubers. Hemos parado un momento. Y también respiramos un poquito. Ya está, compartido. Perfecto. Vale, vamos a seguir. Ahí va. Hay momentos que pasa que el juego este ya llega jugado. Vamos a ir avanzando. Vale, perfecto. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Que cabrón, tío. Eh, muchas gracias Foxy, tío. Te lo agradezco. Te lo compartas. Es importante compartir los vídeos, dar likes y así se van posicionando más hacia arriba. Uff. Mierda, 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 mierda. Tira, por qué me he quedado ahí. Tira, por qué me he quedado ahí. Joder, madre mía. Vale, 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 tenemos escudo. Tenemos escudo, tenemos escudo. Tenemos escudo, tenemos escudo. Que mierda, que mierda más grande. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Que la volvemos locos! Es desesperado. muy bien, aquí bajando por la tirolina perfecto, se me acaba de apagar el móvil me he quedado sin ver el directo 5 saltadores vale, perfecto espero que se siga escuchando bien vamos a ver si cogemos unas 20 monedas más tío, aunque se llame de puta manera tío me cago la leche que cabrón vamos, vamos joder, mierda vamos, vamos hostia, que bien tío, no tenía nada de vida tío creo que es la segunda vez que mato al Mr. Robotic con nada de vida tío bueno, pues seguimos pasando partidas con tres vidas cuidad que cabrón, tío, no lo he visto me ha dejado y me supo que arriba para solo 10 monedas tío algo que es súper complicado encontrar vamos, va vamos a seguir oh, que buena esa muy buena muy buena Sonic tío uff joder tío es que hace mucho tiempo tío que no he jugado a estas pantallas y estoy como súper perdido es que es mucho�� ¿viste, potentially era una 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 de las manos no ha ido No veo la luciérnaga Vale, vale, perfecto, va 6 visitas, perfecto Joder Te lo juro que estoy flivando Vale, ahora, joder, macho, que complicado, tío Madre mía, tío, madre mía, que complicado, eh Si te digo la verdad Si no estás en el PC, Gruz, si estás en el móvil, yo también estoy en el móvil viendo el chat Muchas gracias por ayudarme, tío, en el directo, moderando Si lo puedes compartir por los grupos de Twitter, Gruz, tío, te lo agradecería Lo he compartido solo en un grupo Y en los demás no me da tiempo Si me haces el favor, tío Wow, tío, la puta, los huecos son tan pequeños que no se ven, tío Uh Hola soy nuevo, muy buena sleep tío, un saludo, gracias por pasarte. Con nada de vida tío, no ves con nada de vida, me cago en la puta. Y estas así en mi directo, muchas gracias tío, te lo agradezco. Yo como te he dicho, voy a estar aquí jugando hasta que me quede sin vida. Hasta que lleguen mis padres por la... y me echen bronca. Es que ya bastante tarde tío. No tenía pensado jugar, pero me apetecía muchísimo. Vamos, ostia que bien tío. No, me cago en la puta Andreu. Oloncito, Oloncito. Me la estas liando. Vamos, vamos, vamos. Estamos jugando bastante bien, bastante tranquilos, sin prisas. Vale. Vamos, vamos, a poquito a poquito. Creo que llegamos ya, creo que llegamos ya a la parte del malo. Si no me equivoco. Vale, perfecto. Eso que es, eso que es, eso que es. Me cago, ya me han quitado tío, ya me han quitado la vida tío. Vale, le hemos dado dos veces. Wow tío, que mierda. Que mierda con los putos pinchos tío. Joder, me cago en la mesa. No tengo, no tengo vida tío, no tengo vida. Andreu, Oloncito, Oloncito, que no tienes vida. Que no tienes vida. Wow, sin vida tío, sin vida. Toma sin vida tío, sin vida de nuevo. Tres Mr. Robotniks tío, sin vida. Esto ya es la repera. Muy bien tío, tres Mr. Robotniks sin vida. Perfecto. Si tío, es una pena que... Que este juego tío, no... No haya continuado y haya crecido como tendría que haber crecido. Porque el Sonic 2006 tío, Que va a ir un subido a su canal tío, Es lo más repulsivo que he visto nunca. Es un juego... Hostia, es petróleo. Petróleo, un pulpo... Me está dejando flipado tío, este mapa. Que me quemo, gilipollas. Madre mía. Vaya pantalla, más el Zambotica. Tiene un ascensor. Joder. Vale, vamos a seguir por aquí. Un ascensor. Vale. Que sube, que sube. Y sube más para arriba. ¿Podría saludarte? Pues claro. Take it the fox. Un saludo. Un saludo y bienvenido a mi directo. Joder Andreu. Goloncito, goloncito. Vale. Siempre es bueno tener nueva gente en el canal. Tengo un saludo. Take it the fox. La leche. La leche tío. La leche tío. Una vida solo tío. Tenemos una vida solo. Vamos a pegar esto. Vamos a pegar esto. Y vale, hay aquí. Perfecto. No. Un saludo. Que se me muero tío. Puto pulpo tío. ¿Cómo odio el pulpo ese tío? Que se me muero tío. Puto pulpo tío. ¿Cómo odio el pulpo ese tío? No. 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 un puto calamar tío, un puto calamar te lo juro que no esta dejando flipao, con mas de vidas, ostia ahi tenemos una vida vamos va madre mía, creo que vamos va Sonic rescata siempre animales siempre rescata animales por los animales que el doctor Robonic ha creado en maquinas joder, con los putos pulpos madre mía, madre mía te juro que estoy flipando estoy flipando porque estos pulpos me estan dando pal pelo me estan dando pal pelo tío pal pelo, pal pelo nos hemos pasado pal pelo tío ya era hora eh, pero es que super complicada eh ya estamos tío, ya estamos con las tonterías que nos estan dando pal pelo tío la música es un supertura eh tío la música es supertura eh tío ¿Estamos yendo al revés, o qué? Joder, qué tontería más grande, tío. Qué tontería más grande. Vale, va. Tenemos una vida solo, tío. Hay que ir a avanzar. Hostia, qué complicado, tío. Bueno, vamos a ir avanzando, va. A ver si tenemos suerte. Y podemos pasarnos esta. Creo que cada vez queda menos... Menos pantalla, ya. Joder, con el monedas, tío. Te lo juro que estoy súper cabreado. Con los putos pulpos. Vamos, va. Pues sí, es que Sega tendría que... Sega tendría que hacer alguna consola nueva. No, tío, no. No, tío, no. Madre mía, madre mía, con estos pulpos. Los pulpos tienen la culpa de todo. Los pulpos, los calamares gigantes. Son todos unos cabroncetes. Pero seguimos, estamos aquí, tío. Tío, de repente, nuevo. Vale, teníamos que haber tirado por ahí. Y yo tirado por otro lado. Vale, va. Muchas gracias por pasarte, tío. Te he dicho que iba a entrar a jugar, pero he visto que era tan tarde, tío. Que he pensado que estaría jugando una partida. Y no quería molestarte. Uy, mierda. Por mirar el chat. Te he pasado el directo para que lo vieras mal. Ha vuelto a fallar, tío. Ha vuelto a fallar la misión, tío. Ah, no, ya funciona. Se ha caído Barta, tío. Ya lo veo, ya lo veo. Se ha caído Barta, tío. Ya lo veo, ya lo veo. Pero bueno, tiene que funcionar. Tiene que ir de nuevo ya. Ya tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Tú dime si funciona, que creo que ya funciona. Decime si vuelve a funcionar en directo. Ha petado el OBS. Que no sé por qué coño, últimamente me está petando el OBS cada vez que hago un directo. Una vez que se puede hacer el OBS. ¡Bfo es el OBS! Claro que noствие. Oh, no. Tiene que funcionar. No puedo saber. Tiene que funcionar. si, si, en méxico, en méxico, dime si el directo se sigue viendo, que antes se ha caido, de lo que decía el devil legends, y lo he visto y se había caido, ya lo he vuelto a actualizar joder, con el puto calamar, tío, bueno, calamar, no, es un puto caballito de mar, tío, no, 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 no termino el directo, no, no, quiero intentar pasarme el juego, a ver si puedo pasármelo cuando me lo pase entonces, ya veremos si termino el directo o no quiero ver si, ahora funciona bien, si, funciona bien ya está, si, si, funciona, auro, si vale, funciona escucho la música bien vale joder, tío, con la mala suerte que tengo, pasando en esta mierda muy buenas Steam123, muchas gracias por suscribirte, y un saludo espero que te guste el directo no, no, tío, no, si ha caído, tío, si ha caído, si ha caído el cabrón buen guau Ekwici... que sigh porque se me cae, es que no lo entiendo ok, se cae ahora se cae ahora quay ahora, tío ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, mira! ¡Que bien! Un poco de dinero, hombre, ya vale la hora. ¡Madre mía! Ah, ¿qué tal? Si, no, si no. A ver, ¿qué tal? Si, no. No, no. No, pero no, no. No, por favor. Vamos a continuar... Creo que ya está esto. Vamos, va. A ver, va. Sale, le damos... Le damos un borrazo. Vale, va. Vamos... Ahora sale eso también, tío. Qué mierda más grande. Joder, qué cabrón. Me ha quitado el escudo, tío. Antes le he dado dos, tío. Y ahora no entiendo por qué solo le podemos dar uno, tío. No, me cago en tu puta madre. Hostia, macho. Qué mierda, tío. No, no entiendo. Qué mal, eh. No. No, tío, no. No, no. Debías meterte en el portal rojo. Portal rojo, portal rojo. No, no. Ah, me quedo en este lado. Qué mierda, tío. Qué mierda, tío. No, ostia. Bueno, vamos a perder de nuevo, tío. Estoy flipando, estoy flipando. Estoy flipando, estoy flipando. No, ostia. Ahora salto antes, tío. Ahora, ahora he saltado antes, tío. No, me estoy poniendo nervioso por querer pasármelo. Y no controlado. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. Vamos, va. Creo que le hemos dado bastante ahora, eh. A ver si tenemos suerte. Una. Dos. Uy. Qué cabrón. Toma, cabrón. Muerto. Perfecto. Perfecto. Epfreight. Fuera. No, no, no. No. No, no. No, no. Espero que le Savare la batería. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No. Perfecto. Bueno, a ver por qué partida vamos ahora. Metropolis Zone. Metropolis Zone. Perfecto, va. Vamos a continuar. Joder. Creo que vamos a parar el directo. A ver, bueno, a parar el directo no. Si me lo puedo pasar, perfecto. No sé, por qué no nos vamos ahora. Vale, perfecto, va. Qué miedo esta. Vamos a ir avanzando. A ver si tenemos más suerte. No. Vamos a ir. Poquito a poco. Joder. Poquito a poco. Antes digo poquito a poco. Antes me quedo sin monedas. Ya no sé ya, porque no, porque no paso. Vale, 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 perfecto. Vamos al lío, vamos, vamos, rápido, más, rápido, más, rápido, más, rápido. Perfecto. ¡No! ¡Hostia, pura tía! Vamos, sube, 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 sube. ¡Perfecto tía! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡La puta de oro, tía! Vamos, vamos, vamos a verlo, continué. Son las dos menos cuarto. Se me está tirando en la mañana. La noche encima, va a ser bastante complicado. Vamos a ir avanzando. Se lo digo, la verdad, me lo estoy pasando muy bien jugando. Es un fabuloso juego, tío. Me cago en la pura, tío. Ya me he quedado sin monedas. Siempre me pasa igual, tío. No lo entiendo. Me quedo sin monedas y siempre me con el culo al aire. Me quedo sin monedas. Solo eso. Este muro dos tres, tío. Me falta solo eso. Madre mía. Pues gracias por avisarme, porque madre mía. Bien. Vamos a ver, vamos a hacer una dos y tres. Perfecto. Vamos a ir seguiendo. Mientras tenga vida y no se me acaba los continues. Vamos a seguir jugando. El problema también es que es muy tarde, son 2 de la mañana, y he ido con mis padres. Esperan hacer mucho ruido para que no se despierten, porque si no se pueden cabrear. De moneda no puedes morir, y contra más monedas tenga mejor. Mira, antes la cago en aquí. Vale, vamos avanzando. ¡Cuyons! ¡Cuyons! ¡Andreu! Oloncito, Oloncito, que te caes. Que te caes, que te caes. Espero que el directo se me esté escuchando bien. Vale, vale, va. A ver, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. En efecto, en efecto, algo en efecto, hay unas monedas, va. Vamos, vamos, una moneda. Una moneda solo. Una moneda solo. Ole, chaval. Que bien, tío, que bien nos hemos currado. No, hijo de puta. ¿Dónde estoy ahora, tío? Vamos a avanzar, vamos a avanzar, porque madre mía. Uy, que bien, tío, que bien. No falta mucho. Vale, perfecto, va. Vamos a seguir avanzando. Pues este Metroid, tío, me ha costado muchísimo. No, no. Os lo digo de verdad, que para mí me ha costado mucho, mucho. Joder, que tontería más grande, hombre. Me ha costado bastante, tío, este juego. Pero bueno, tenemos cuatro vidas de ahora. Vamos a ir avanzando poco a poco. Joder, con la puta, maldición peligrosa esta. Bueno, Furtu48, muchas gracias por la ayuda, tío. Vamos a ir a poquito a poquito. Vamos a ir para arriba. Vamos, sube, 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 sube. Sube poquito a poquito. Vale, quieto, 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 quieto. Vaya tontería más grande que me voy a hacer. Ahora lo puedo subir. Vale, va, vamos, va. Sube, 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 sube. Perfecto, vamos, va. Vamos a ir subiendo. Poquito a poquito. Y aquí, cabrón, tío. Otra vez, tío, el puto gangrejo, tío. Otra vez, tío, el puto gangrejo, tío. Vale, vamos, una moneda, una moneda, una moneda. Vale, perfecto. Espero que el directo se esté viendo bien. Va, bromo. Jure que una puta mantis, tío. Vamos, vamos. Avanzamos un poquito más para arriba. Es que otra vez, tío. Otra vez, eh. Te lo juro. Parece que se está haciendo a propósito, hija de puta. Mira cómo subimos. Vamos, cabrón. Ahora mismo no me pilla. Ya no me pilla. Vamos a ir avanzando. Vale, vámonos. Ya hubo unos paresas por aquí, tío. Qué mal, qué mal, qué mal. Vale, va, ahora va. Joder. Vamos levantando, vamos, va. Hostia, la mantis, tío. Es como un puto bicho esto, tío. Te lo juro, te lo juro. Madre mía, qué mal, tío. Vale, vamos, va. Perfecto, pero ya había hecho dos partidas de esta. Tendría que haber salido el bicho ahora. ¿No? Porque tiene tres zonas, Metropolis, tío. Y las otras solo teníamos dos. La puta vida. Una moneda. Solo teníamos una moneda. Vamos a ir avanzando. Queda, 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 queda. Vamos a coger estas diez monedas. Supe, me dan miedo. Joder, 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 joder. ¿Qué pasa ahora, tío? Vamos a seguir con el directo. Muchas gracias por esos 14 likes, los 6 espectadores que hay. Ahí tenemos suerte y podemos acabar la partida bien acabada. Se calabraron, eh, la puta mantis, tío. Hostia, que hijo de puta. Se lo juro, eh. Hostia. ¿Pero quieres cagarte, hijo de puta? Toma, cabrón. Bueno, esto es como si tuviéramos una moneda. Pero no la tenemos. Así que simplemente da igual. Hostia puta con la puta mantis, tío. Mira, entre monedas, va. 6 monedas. Abrimos la caja de Pandora. Espera. Espera, espera, Sonic. Espera. Espera que llegamos a la zona de la muerte. Hijo de puta, tío. Hijo de puta, tío. Hijo de puta, cangrejo, tío. Te lo juro, le tengo un puto asco de cangrejo. Espera, te he dado, te he dado. No lo entiendo, no lo entiendo. Si le das, ¿por qué se cabrea? ¿Sabes? No lo acabo de entender. Estas jugando. Lo has matado. Y se cabrea. Joder. Dios que lejos está esto, ¿no? Ya estamos, tío. Ya estamos, tío. Sin monedas, tío. ¿Qué siempre tiene que pasar? Igual. ¿No ves? Ya estamos, ya estamos, tío. Sin putas monedas, tío. Es que me da una rabia. Sin monedas. Cabrón, cabrón, eres un cabrón. Ya estamos tío, puta mantis tío. Puta mantis, puta mantis, puta mantis tío. Vamos, vamos, vamos. Ven rápido, ven rápido, va. Vamos para arriba, cuatro minutos, cuatro minutos, cuatro minutos. Joder, tío. No llego. Joder. Vamos avanzándola. Ya que podemos llegar tío. Joder. Es que va súper rápido esto tío. No entiendo por qué coño los tienen que matar. No. Madre mía tío, que partida más estresante esta eh. Metropolis tío. No entiendo por qué coño los tienen que matar. Vamos. 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 Seis muerto todo el rato Vamos, vamos Si podemos avanzar, tío, pero madre mía Que complicado, tío Es poco hijo de puta esto, eh Vale, vamos, va Que queda solo uno, va Vamos, vamos Vale, perfecto, va Muy bien Muy bien, muy bien Vale Ahora quedan dos partidas más Creo que hemos dicho Creo que hemos dicho que quedaban Metropolis y no sé qué más Si, Metropolis es un, dos, tres, creo que tres Vale, va Perfecto Joder, recuperar esto, ¿no? O sea Me recuerda mucho al A Dragonajan Vans, tío Que va a ser un huevo con el Wow Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que estoy flipando, eh No, ya me han matado Que complicado, tío, este Pero es que está en suerte Vamos a ir avanzando Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estamos jugando bastante bien Es que yo estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, vale, uff, pedazo de avión, tío Más, tío, más todavía? Más, tío, más todavía? Vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos, vamos Bastante complicado esto de pilotar el avión, eh? Uff Uff No Pero que ha pasado aquí ahora? Buah, se ha acabado, tío Bueno amigos, espero que este directo les haya gustado Ya saben Suscríbanse, den un fuerte like Y nos vemos en un próximo directo Un saludo y hasta luego Adiós